¿Qué es la inflación de los gobiernos? Las cosas de la macroeconomía que sabemos que es necesario el ajuste de tarifas, sabemos que es necesario sincerar esos costos, pero bueno, ¿a qué costo? ¿No es cierto? Porque realmente la recesión que en este momento tenemos es muy fuerte y muy complicada para todas las pymes, no solamente para las pymes más grandes, sino para las pymes más chicas sobre todo y para el consumidor, para el día al día. Han bajado mucho el poder adquisitivo de los argentinos, estamos entrando creo que en una recesión muy importante, ya está la recesión, y hoy en día, bueno, venían algunos rubros que venían salvándose de caer, hoy están cayendo todos los rubros, sobre todo alimentos y bebidas, que era un rubro que por ahí tardaba un poco más en caer, está cayendo también. Así que lo que vemos es que hay una política macroeconómica que hace bajar la inflación, o ese es el fin, pero también necesitamos algunas medidas para incentivar el consumo. Yo entiendo que hay que sincerar tarifas, como dije recién, pero bueno, dentro de las tarifas está el 21% de IVA, está ingresos brutos, hay impuestos dentro de los costos también, y necesitamos un acompañamiento. Bajame el IVA del 21 al 18, al 15, entonces también podemos hacer un esfuerzo todos, y necesitamos ese esfuerzo también de parte del Estado. El otro día decía el presidente en la reunión que se hizo en Bariloche, en el Yago Yago, que los empresarios somos los que tenemos que definir la economía diaria, que ellos van a definir únicamente la macroeconomía. Pero bueno, en esa definición que tenemos que hacer el empresariado, necesitamos que el Estado nos deje trabajar, necesitamos que el Estado nos deje de cobrar los impuestos, necesitamos que el Estado desarme esta burocracia que tenemos para hacer cualquier tipo de trámite, para exportar, para importar, así que necesitamos ese sinceramiento también, no solamente bajar la inflación. Necesitamos un plan que nos explique, bueno, dentro de seis meses va a pasar esto, dentro de un año va a pasar esto, o sea, necesitamos un plan completo, no solamente medidas que se van dando de modo progresivo, sin por ahí ningún plan a futuro. Entonces lo que necesitamos son un plan, que era lo mismo que le habíamos reclamado al gobierno anterior y que venimos reclamando hace mucho tiempo desde todo el sector empresario.